Un hermoso programa hemos tenido hoy aquí en Todo Pasa, la visita de Pupi Zanetti recién, un gran momento musical también con los Banón y con... Sí, sin duda. ...tocando Mobi y el cierre a la altura de un grande programa con Lisandro Aristibuño. Hola Lisandro. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, re bien. Un gusto estar acá. Contanos un poco de este momento tuyo en particular, ya son muchos años de cruzarnos. Sí. Y bueno, no son todos iguales los momentos, entiendo. Sí, sí, la verdad que... Bueno, todos arrancamos un poco las entrevistas hablando después de la pandemia y de todo lo que pasó. Y un poco marca, ¿no? Sí, eso para los músicos fue como... O por lo menos para mí me marcó bastante. A partir de eso... Porque podría marcarte como un artista introspectivo, digo, palabras que a veces se asocian a tu obra. O sea, digo, la pandemia, no sé si eso, menos por menos, es más. No, claro, para mí fue horrible, porque la pasé muy mal, ¿no? El hecho de no poder tocar, no solo por el tema económico, sino también por el... Nada, nosotros, yo soy músico porque me encanta transmitir y tener una conversación con la gente y los sentimientos y, bueno... Te nutrís de eso, tu combustible, ¿no? Sí, sí, un poco también... Retroalimentas. Uno saca palabras con sus canciones, ¿no? Y su corazón se expone, ¿viste? Todo eso está buenísimo y, bueno, cuando pasó eso fue duro. Pero, bueno, ahora un poco hice... Te contaba esto porque salió... A raíz de la pandemia salió como este set que se llama Set 1 que le puse, que es como que estoy solo en el escenario con muchas máquinas. Y... Acá... Y bueno, surgió como una... Sí, acá traje como la mitad de... Hay más naves. Hay mucho pedal ahí abajo. Sí, sí, es mucho. Se ve, pero hay mucho pedal ahí abajo. Sí. Una consolita o nada. Siempre fuiste amigo de... Sí, me encanta. De los juguetes estos, de la nave. Se sonríe, las mira y se sonríe. Sí, 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 son lo más. Recuerdo los primeros videos caseros tuyos grabando, no sé si era tu casa o un estudio, pero siempre había mucha maquinolio. Sí, sí, me copo con toda la tecnología. Me parece que es... Bueno, son instrumentos también, ¿no? Claro, claro. Y bueno, me encantan los pedales y todo eso. Soy tipo, estoy todo el día mirando en YouTube tutoriales y como que es mi juguete. ¿Y no lo viste como una oportunidad de alguna manera el encierro? Más allá de toda la parte negativa, como en un momento no te pasó la de decir, bueno, vamos a aprovecharlo de alguna manera. Mirá, sí, obviamente cambiaron un montón de cosas y me metí como en, no sé, por ejemplo, me puse a pintar, cosa que nunca en mi vida hubiera pensado que iba a agarrar un lienzo. ¿Y qué tal? ¿Qué te salió? Bien, me salieron cosas... ¿Legurativo, abstracto, paisaje, una cara? No, una mezcla, así como mi música, o sea, no tengo ningún género, como que también es la pintura también, como que no... Vale todo, vale todo. Caradura, sí. Pero bueno, pinté cuadros, se los regalé a amigos y bueno, nada, y eso. Y después saqué un disco también en plena pandemia, que fue mi último trabajo, que se llama Criptograma, en el 2020 fue eso. Que tenés un tema con WOS. Hay un tema con WOS, sí, se llama COMEN. ¿Ya lo conociste en persona? Sí, sí, sí. Ahora estuve girando en España con este set, este que le cuento, que medio que traje acá, set 1, estuve en España girando por allá y nos encontramos con WOS, que él también estaba por allá, y nos metimos en un estudio en Madrid porque me convocó como productor y coautor de una canción nueva que va a salir de él también. Muy bueno, vos tenés una carrera también como productor. Sí, sí, me copa, me gusta mucho, sí. Se conocían, él lo sabía, ¿por qué confía en voz de productor para un tema? ¿Por el tema que hicieron juntos? Mirá, la verdad, claro, yo, en realidad el que primero lo convocó fui yo. O sea, yo le dije, che, mirá, voy a ir sacando un disco, hay un tema que necesito tu voz, tu rap y tu, nada, tu, esa cosa. Aparte con la libertad, él es lo tuyo, no es que te voy a decir que tenés que cantar. Claro, exactamente, y incluso fue claro, él, toda la parte de la letra, el tema se llama Comen y habla un poco del poder, bueno, del poder del capitalismo y del sistema y todo como, y se llama Comen, ¿no? Y dije, bueno, tengo que llamar a alguien como joven y así con energía y pensé en voz directamente y le escribí y me dijo que sí, que él le encantaba mi música desde chico, así que yo dije, mirá, me vengo a enterar. Todavía sí, porque aparte la música que hacemos es muy diferente, o sea, la de voz con la mía es súper diferente, pero... Me gusta porque me vas a acordar una vez que fui a ver a Kevin Johansen a la trastienda y dijo, voy a invitar a un chico a cantar, y era Lisandro Aristimuño, que era también, no sé, tendría la edad de voz también ahí y subiste a cantar un tema de Kevin. Sí, era chico, claro. Y estabas recién arrancando, digo... Y Kevin por ahí te llamó y le dijiste, no, a mí me gusta lo que hacés. Y Kevin se aprendió. Bueno, igual con Kevin tengo como un poquito más de cercanía en la música. Sí, en la música, sí. Con voz no. Y han colaborado también. Han colaborado, digo, con Kevin en los discos de cada uno. Sí, exacto, sí, sí, sí. Cantautores, ¿no? Claro, claro, de canción. Canciones, sí, exactamente. Pero debés estar un poquito acostumbrado a que viene gente que nada que ver. Sí. Estás pensando en Fer Ruiz Díaz, por eso. Sí. No suena para nada parecido. Mi hermano. Y de repente es como, me encanta Lisandro. Eso te debe pasar seguido. Con divididos colaboraste, o sea, colaboras con gente muy... Sí, con Fito, con Fabio y Cantillo, bueno, un montón. Sí, la verdad que tuve una suerte y me siento súper honrado porque... Bueno, yo soy de la Patagonia, al sur, vine de allá. Un ano ilustre de Viedma. Claro. Por favor, señor. Un ano ilustre de Viedma, sí. Y nada, y llegar y, viste, es como tocar con tus superhéroes de la infancia, viste. Es como muy fuerte y que te inviten a sus discos o a sus shows a que subas a cantar alguna canción que quizás yo la contaba en la costanera del Río Negro, viste. ¿Te disfrutan el momento eso o el momento es profesionalismo y lo quiero hacer bien? No, es una locura de nervios y amor y de todo. El cuerpo se te... Nada, es una adrenalina y es muy fuerte. La verdad que es muy fuerte, muy fuerte. La música me ha regalado momentos así muy grosos, viste. Algo habrás hecho, algún día había que usar esta frase para el bien. Algo habrás hecho, algo habrás hecho. Ganaste algo, ¿no? ¿Hay algún cantante o compositor que vos escuches que sería al revés? O sea, que esa persona dijera, no puedo creer que Aristimunio me escuche a mí o que le gusto. Ay, no tengo ni idea. Que sorprenda, que vos digas, escucho cosas que a otro le llamaría la atención. Bueno, ahora viste que como toda la nueva, esta camada de músicos que están apareciendo, que está buenísima. Claro, o conociendo a Rusia, todas esas bandas, todos como que me tiran una ondita. Como, tipo, vos sos... Eh, qué buena onda, viste. Sí, sí, sos algo. Hay algo ahí como medio de hermano mayor, viste, capaz. Sí, sí, sí. Yo ya soy el viejito, altera el joven también. La joven promesa, estás en la mitad. Y hay alguno de los otros que no humanizás todavía, que lo ves y... Se fue el flaco, se fueron algunos muy arriba, pero hay alguno que por ahí te lo cruzaste y no lo humanizo, no me animé a hablarle. O esas cosas, o no, en el mundo rock es más sencillo, hablamos todo con todos. Mirá, yo pienso que nosotros, lo nuestro es un oficio, el ser músico, viste. Yo no, por ahí soy más fanático de otra gente que de otra cosa. ¿Por ejemplo? Y no sé, quizás actores o actrices, ahí me pongo como más, uff, de actores, ¿no? Y actrices, pero músicos como que los veo como más... Son pares. Sí, como, no por, no lo digo de agrandado, sino como que me parece que es nuestro laburo y todos hacemos canciones, música, qué sé yo. Igual hay un cruce, me estaba acordando de Lebón, Aristimuño, vos, haciendo Ana no duerme, y digo, y espinete en el medio, y cómo se mezcla todo eso, es hermoso. Sí, 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 con David Lebón también, trabajé con él en su disco anterior que se llama Lebón Ancó. Sí, espectacular. Y ahí me invitó a cantar una canción, así que fue también otro realo. Un montón, un montón. ¿Y siempre fuiste una persona desprejuiciada con la música o tuviste una etapa más radicalizada como esta? No, bueno, cuando era adolescente... ¿Qué escuchabas? ¿Los Ramones? No. No, yo era mucho de adolescente Soundgarden, tipo esa onda. Agarraste el final del Grange. Ray O'Head. Ray O'Head, por supuesto, pero también el Grange, viste Nirvana, me gustaba todo mucho. Per Jam. Sí. Tenés la edad, tenés la edad para que te agarre todo eso, ¿no? Claro, claro. Y después arranqué, bueno, después ahí un poco con Portishead, todo también es ese plan. El Trip Hop, cuando apareció de Dami de Portishead nos mató. Nos liquidó Dami. Nos encantó todo, sí. Triki, Triki, Maxi Quay, Maxi Attack, sí, 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 sí. Toda esa movida como el día de hoy que pongo discos de ellos, ¿no? ¿Y Moby dónde entra ahí en todo eso? Porque está como atravesado, porque hoy lo nombramos, digo, varias veces. Es verdad. Insólita. Pero Moby estaba. No, por supuesto, por supuesto, está ahí en Blue Lines, es un poco ese sonido Moby. Sí, 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 estaba también, sí, sí, discaso ese. Sí, tremendo, tremendo. Todo escuchó. Bueno, tiene una guitarra, una máquina y nosotros lo entretenemos hablando. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a dejarlo tocar un poco. Hay tres canciones de Lisandro, así que arranca Lisandro Aristimunio para todo el mundo. ¡Gracias! 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 A veces es más interesante! Oímoslo de Movi que era un pedacito de un tema viejo, un sample, nada... Es tomar algo de otro también. Cuando las interpretan, por ejemplo, ¿hay letras que hayan interpretado de una cosa mucho más rebuscada de lo que vos querías decir y te parece un creador? ¡Gracias! Sí, sí, o más interesantes. Por ahí las mías son quizás más inocentes. Y por ahí hay personas que me dicen cosas increíbles que yo digo, bueno, voy a usar eso, esto está mejor que mi idea. Y con Set 1, digo, repasando canciones de todo tu disco, ¿te pasa de ir a a ese momento cuando grababas estos discos? Porque 39 grados cumplió 15 años, o cumple 15 años. Sí, sí. No sé si te pasa algo con los números redondos, esos aniversarios que se le dan. Sí, no, es reinteresante. Viste 20 del primero, aparte fue de 2001, que salió en 2004. El primero de 2004, sí. Pero desde 2001 se está cocinando. Sí, totalmente. En medio del cachengue. Sí, sí, sí. Desde 2001 llegué a Buenos Aires. Exacto. Y sí, voy como recorriendo, ¿viste? Sí, hay cosas que me hacen acordar muchísimo cuando las compuse, a dónde vivía, en qué barrio. Este tema, por ejemplo, abre el disco también, entonces no sé si eso te lleva al... Este tema abre el disco, y me acuerdo que lo compuse en un departamento de dos ambientes, en Almagro, ¿viste? Claro. Con el ruido de la calle, y bueno, todo te lleva como al lugar donde estabas, ¿no? El momento donde estabas. ¿Quién fue...? Convierte su lugar en una isla, porque el ruido de la calle no está acá, perdón, perdón. ¿Quién fue la primera persona así que respetaras, que dijo, che, está bueno lo que haces? O, no sé, quizás fue en una radio que escuchaste. Que te avaló, digamos. Claro. Que te diste cuenta, empezó a pasar algo. Y no sé, creo que... Bueno, yo soy muy fan de Fito, ponele. A mí Fito Páez me marcó muchísimo. Me acuerdo, en Viedma era como... Bueno, de Fito y de Cerati, ¿no? Pero con Fito tengo como algo mucho más especial, me parece. Y tuve la suerte de conocerlo y de mostrarle una canción mía, y que grabe su voz en la canción y el piano, ¿no? Mi cuarto disco fue, Las Crónicas del Viento. Y me dijo, sí, lo único que quiero es que la vengas a grabar a mi casa. O sea, que vengas a mi casa a grabar mi voz y el piano. ¡Guau! Y dije, mira, tu casa. Buenísimo. Y era como... Un bonus track. Pero ese tema podría ser un tema de Fito también, digo. Sí, se llama Desprender del Sur y quedó hermoso. Y bueno, y él, cuando escuchó la canción, porque no había tenido tiempo de escucharla, pero igual me dijo, vení, qué sé yo, de última, elijo alguna de todas, ¿viste? Y eligió la que yo le había dicho, le encantó. Y ahí me dijo, che, está buenísimo esto. O sea, me encanta lo que hacés, me encanta tu voz, me parece algo re fresco, que hace mucho no escuchaba. Y ahí me quedé, viste, con los ojos llorosos, mirándole como, guau, qué loco este. Gracias. Sí. Entre los premios, los relativos que pueden ser los premios, se dieron el Conex, como una de las personalidades más importantes, en canción de autor. ¿Qué es una canción de autor y te sienta cómodo ese género? ¿Y quién es un referente en canción de autor? Bueno, sí, mis canciones... Todas las canciones tienen un autor. Claro, por eso, sí. Pero bueno, hay un género que es canción de autor. Yo creo que se refiere más a la guitarra y la voz, ¿no? A Silvio Rodríguez, ¿no? A Nick Drake, ¿no? Si hablamos de alguien de afuera. Y ya nombraste referente. Esos son dos grandes para mí, Silvio y Nick Drake. Y Drake con toda su tristeza, pero... Me mata, me vuelve loco, sí. Me vuelve loco, fan. Y eso que tiene pocos discos, ¿no? Pero bueno, no me canso nunca de escucharlo. Y... Sí, vos sabés que con eso de los premios es como muy loco, porque yo ya llevo ganado como siete premios Gardel, ¿no? En la música. Y está buenísimo, porque de repente me gané uno de Folklore Alternativo con Rally Barrio Nuevo, que tenemos un proyecto. Ahora estoy nominado para los que vienen con un disco que hice con Kawasaki, de música electrónica, que es todo instrumental. Después tengo uno de Rock Pop Alternativo. Después tengo otro de canción... No repetiste género. Claro. Estás llenando el álbum. Es como que ves así, como si fuera un álbum de figuritas. ¿Viste? La tengo, no la tengo, la tengo. Bueno. Así que nada, eso es re... Para mí es re importante, porque... A mí no me gusta tener un género en particular. Es como que me gustan todos. Entonces, nada, que hayan ganado discos por diferentes rubros, me llena de orgullo. Sin embargo, la gente que va a ir mañana al Gran Rex, mañana tenemos un gran... No, no. La semana que viene. No, no. El jueves 13 de octubre. Ah, qué boludo. Sí. Falta un tiempito. Falta más de una semana. Sí, sí. Pero bueno, viene ahora. Pero la gente sabe lo que va a haber. No es que son tantos géneros que no sé con qué me voy a encontrar. Es que en realidad entre tanta mezcla y cosas, sin querer generas uno. Claro. Porque es como que... ¿No? Sin darte cuenta. Yo no lo hice queriendo, pero bueno, tengo el folclore, tengo la electrónica, tengo la canción esta de Silvio, de los acordes y de las letras. Después, bueno, arreglos quizás más alternativos. Entonces, es como que todo eso se fue... Tener los paisajes. Sí. Bueno, eso sin duda. Adentro del alma. Sí, sí. Hay algo que se habla mucho últimamente y me gustaría saber tu mirada en esto en particular, que es que hay que ser productivo. Uf. Que te tenés que levantar y ser una máquina. No sé cómo te pega a vos. Es muy difícil. Este... La verdad que, aparte uno se hace... Se empieza como a poner más grande, ¿no? También y... Por ahí cuando... El otro día hablábamos con Kawasaki, justamente mi amigo, el violero. Y me dice, viste, llega un punto que... Como que no tenés la misma adrenalina que cuando eras pibe. Como que ya las cosas... Obviamente las hacés con el corazón y todo, pero no estás, viste, como dispuesto a... A quedarte muchas horas en un estudio, pasar toda la noche ahí, dormir en un sillón. Como que eso ya no lo hacés. Es como, che, me tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela. Tipo, cortamos el tema acá. Lo siento, viste. Pero antes... Te podías quedar días ahí, viste. Claro, claro. Ir al chino y volver. Y seguir haciendo la canción. Y ahora, bueno, uno se pone como más... Este... Bueno... Qué sé yo. Fui padre, también. Y eso también cambió un montón. Y... Y ya, bueno... Le doy el tiempo necesario a la canción y a la música, pero no... Ya no es como una obsesión, ¿no? Entonces, por eso no... Me dejo, tipo, estar en paz también y descansar. Porque estoy todo el tiempo también con la música y... Y me doy ese espacio también de... Bueno, de ser padre, de ser amigo, de ser... No solo estar enfocado tanto en la música como lo fui cuando recién arrancaba. Que era lo único y lo más importante, ¿no? Y... Quisieras medio básica la pregunta, pero... ¿Incide la paternidad en tu manera de componer, en tu manera de relacionarte con tus canciones también? Hasta con las exteriores. Bueno, casualmente la primera canción que canté recién, que se llama Tres Estaciones, que te emocionó. Esa se la hice a mi hija. O sea, es una canción que le escribí a ella. Y... Nada, son amores. Bueno, no sé qué... Bueno, casi todos tienen, me parece, hijos. Juan y yo, sí. Sí. Ah, bueno. Y viste lo que es. O sea, no... O sea, te miro y... Ya te voy a decir. Ya te digo todo. Y atravesado por... Sí, es... Los temas de cada uno de ellos son tus temas. Es alucinante. Y... Este... Y bueno... Sí, cambió. Cambió mi vida, rotundamente cambió. Ese fue como un... Eh... Pero cambió para bien. Pero bueno... Nada, antes como que vos cuidabas tu cuerpo y ahora cuidás el tuyo y el de tu hija, ¿no? Es como que ya no estás solo. Entonces... Yo antes era como más kamikaze. Porque decía, bueno, me pasa a mí. Y ya está. Me la banco. Y ahora ya... No es tan así. Tenemos gira. Ahora digo bien. Septiembre, Córdoba. 24 en Mendoza. Después el Gran Rex en octubre. Una buena fecha. Bahía Blanca. Viedma. Montevideo. Diciembre en Rosario. Y hay una canción más. Termina la canción y nos vamos. Le pegamos la tanda. Dale. Ahora te decimos gracias, Alicia. Por venir. Un placer. Un placer estar con ustedes. Y siempre gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto se llama la última prosa. Gracias. D pena. ¡Gracias! No sé si esperarte de nuevo Por una mañana o dos El jugo en mi sombra es ardiente La buena noticia sos bobos La noche se agota de verme Quizá es mejor descansar Afuera hace frío y es tarde El hoy del reloj se durmió Se fue Y vendrás con una sonrisa Envuelta en la brisa Y me verás Inútil, temente Inconscientemente Yo pisaré tu cama de fosas Y no mariposas Resolveré la última prosa Resuelve mis cosas En soledad En soledad Muchas gracias Muchas gracias Prendes la radio Te pones en play